La idea surge, pues obviamente a uno lo tocan algunos cuestiones de su medio ambiente. Conoce una persona que desafortunadamente perdió una piel. Y como que te entra la inquietud de no puedes hacer algo por las personas, si tienes los conocimientos, tienes los recursos, puedes reclutar estudiantes para llevar a cabo una investigación. De ahí surge la motivación del proyecto. Entonces ya nos ponemos a estudiar qué es una prótesis, en qué podemos nosotros contribuir respecto a las prótesis que hay actualmente en el mercado. Vemos, hay mecánicas. Esta prótesis es muy cara. Va a estar alrededor de unos 100 mil pesos. Las prótesis, hay prótesis muy modernas que ya tienen accionamiento hidráulico y neumático, pero son carísimas, mucho más caras que esa. Entonces surge la idea de por qué no generar una prótesis que se mueva por sí sola, tratando de minimizar la energía que una persona va a gastar para hacerla funcionar. Entonces esa es la motivación y nuestro primer objetivo, tratar de minimizar la energía. ¿Cómo podemos tratar de minimizar la energía? Es simplemente haciendo que la prótesis trabaje por sí misma. Es decir, necesitamos primero diseñar la parte mecánica de la prótesis. La parte mecánica de la prótesis surge, primero necesitamos un pie. Un movimiento que se conoce como dorsiflexión. Tiene una extensión, a este movimiento se llama flexión plantar. Cuando el tobillo se tuerce hacia afuera se llama inversión, cuando el tobillo se mueve hacia adentro se llama eversión. Entonces un pie normal tiene todos sus elementos, debe ser capaz de desarrollar todos sus elementos. Le sirven para deambular, ajustarse prácticamente todos los movimientos de una pierna y ajustarse a las irregularidades del terreno. Si no tuviera estos movimientos, cualquier irregularidad hace que no pieras el equilibrio fácilmente. Nosotros necesitamos estudiar los modelos de marcha. Algunas personas caminan muy recto, otros caminamos balanceándonos. Otros cuando caminan como que patrón y zapatón. Entonces, cada persona camina diferente. Es decir, cada prótesis debe tener un modelo diferente de marcha. Entonces tenemos, con la tesis de Paco o de Francisco, que fue la que ganó el segundo lugar nacional, vamos a estudiar todos los movimientos, diferentes movimientos de las piernas. Esta prótesis o este robot tiene todos los movimientos. Se puede mover, se puede mover la rodilla, tiene todo el movimiento de la rodilla. Tiene el movimiento del rodillo. Y tiene incluso el movimiento de los dedos. Que es todo lo que necesita una persona cuando está montando. Esto lo vamos a montar todavía sobre un bastidor en la siguiente parte de este producto. De todo tipo, queda el movimiento de la cadera. El movimiento de la cadera es como una especie de sube y baja. Entonces, una persona cuando va caminando, realmente la pierna va obedeciendo al movimiento de la cadera. Entonces, todo esto va a quedar montado. Entonces, este robot nos sirve para estudiar el movimiento de las piernas. Y ese fue el proyecto que ganó. Fue el proyecto que ganó. Pues, nada más invitar a todos los que quieran participar en este proyecto. Ya sea como parte del desarrollo técnico o financiamiento. Pues adelante estamos. ¿Dónde se pueden comunicar con usted? Universidad de las Américas Puebla. Departamento de Computación Electrónica y Mecatrónica. Mi dirección de correo electrónico es rubén.alejos. Todo con minúsculas, arroba udla.mx Muy bien.